Un dije en foami y cosido a mano es el proyecto del día de hoy. Yo soy Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Vamos a ubicar dos imágenes, una de un corazón grande y un corazón pequeño y vamos a trasladarlas en foami o goma eva. Vamos a hacer un corazón pequeño y dos corazones grandes, como ves aquí todos son de diferente color. Y vamos a colocar el corazón pequeño sobre uno de los corazones grandes, que será la vista frontal de nuestro dije. Y vamos a unirlos a través de una costura. Esto lo vamos a hacer cosiendo poco a poco una puntada recta en forma del contorno del corazón y nota que estoy utilizando un color llamativo y contrastante. Luego que tengamos terminada esta parte, vamos a tomar el corazón que nos resta, el corazón grande restante, y vamos a unirlo con la parte frontal por medio de una puntada festón. Si no conoces la puntada festón, te voy a dejar en la parte inferior de este video el enlace para que vayas a un pequeño tutorial que te muestra cómo realizarla. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de todo nuestro dije. Una vez que lleguemos a la parte superior, vamos a realizar algunas puntadas para fijar un pequeño aro de bisutería. Este aro es el que nos va a ayudar a colocar nuestra cadena o nuestro cordón y es donde colgaremos finalmente el dije. Ya habiendo asido este aro, vamos a terminar de hacer puntadas para terminar de cerrar nuestro dije. Y si te parece que este aro es muy pequeño, puedes colocar otro adicional con la ayuda de una pinza de bisutería para que sea más cómodo colocar tu cadena o tu cordón. Recuerda suscribirte, hay muchos tutoriales en este canal. Deja tus comentarios, son muy importantes. Y si quieres ver más proyectos, te invito a la página. Se llama losmancianosllegaron.com Nos vemos. Adiós.